Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos, le saluda Alejandra Molina. Y Juan Manuel Cao, feliz año nuevo, todo está listo ya para la gran celebración del año nuevo en el downtown de Miami con la presencia de Pitbull y de otros artistas, así que van a tirar Miami por la ventana. Diana Montaño está precisamente allí donde ya se empieza a sentir para algunos la nostalgia por el año que se va, pero para todos la alegría por el que llega. Adelante Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo se encuentra listo para la gran celebración de año nuevo esta noche aquí en el centro de Miami. Más de 150 mil personas se darán cita en las diferentes entidades donde se estarán realizando estas espectaculares fiestas de año nuevo, contando por supuesto con la presencia de Pitbull. Fiestas por todo lo alto, la gran naranja, ambiente de año nuevo y una gran multitud inundarán el centro de Miami, especialmente Bayfront Park, Bayside, el Hotel Intercontinental y el elegante yate Cifer, donde nos encontramos en estos momentos. Esperamos mucha gente acá, todo el centro de Miami va a estar lleno de gente con música, comida, el bar, por supuesto, va a estar muy lindo y acá en Cifer obviamente vamos a celebrar a full. Las autoridades prometieron una fiesta espectacular y gratuita que competirá con la celebración en Times Square en Nueva York. Pitbull cantará durante tres años consecutivos para la comunidad miamense, siendo el anfitrión de este gran evento que será televisado a nivel nacional. Va a ser extraordinario, es algo nacional, toda la gente en Estados Unidos va a saber qué estamos haciendo acá en Miami. Muy festivo se ve esto y bueno, estoy esperando a ver si entro aquí al barco, espero que disfrutar al lado de Pitbull por ahí, a compartir con él. El ambiente está muy animado y con mucha seguridad sobre todo y eso es muy importante, sabe, para tranquilidad del pueblo, ¿no? A punto de que termine este año 2014 ya hay muchísima gente aquí en el centro de Miami dispuesta a celebrar la llegada del 2015. Solo nos queda desearles feliz año nuevo. Soy Diana Montaño, América Noticias.